High level, yeah, 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 ese scrub, ese scrub, el de Pinto, el de Pinto, baby Mami yo te celo y no es por nada, sino porque tú estás bien parada A donde tú llegaste me robas la mirada, y eso que todavía tú no estás ni operada Ay mi reina tú no tienes complejo, por eso lo hacemos frente al espejo Si yo no te celo la misión aborta, el día que yo no te celo es porque no me importa Cuando montas fotos mami todo queda en stop, tienes encendido en llamas todo el TikTok Si me da la bronca todo lo que te ponen, pero ese culito mami soy quien se lo come Explícame mamita como no te celo, nunca te descuidas las uñas y el pelo Cuando te desnudo me siento en el cielo, te huele hasta rica y sabía caramelo Beba tú me tienes crazy, 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 tú con mis camisas siempre te ves sexy Tú eres la arquería que goliaste Messi, cuando te lo hago te lo hago sin mercy Cuando estamos juntos somos un buen team, las empresas nos perfilan pa' su marketing Yo soy ese boni y tú mi Harley Quinn, tú eres mi día de San Valentín Tengo celos del viento porque acaricio a tu piel, de la luna a la que miras toda la noche mi mujer Ningún problema con nosotros va a poder, porque tú eres mi toque y yo tu casa de papel Beba róbame el aliento, guíanmelo lento, te celo hasta del viento, eres lo mejor que tengo Porque es algo natural que nos veamos tan bien y es muy rico que lo nuestro lo vivamos al cien Porque hacemos todo pa' que nos salga bien, porque somos novios y también sabemos ser friends Porque nos enamoramos todos los días, porque si no el amor se nos enfría Inventamos posiciones y yo le compro jugueticos pa' que se toque el ratico que no está con su negrito Ella es mi mejor allanco, siempre que yo puedo siempre la complaco Me dice ponte a dieta pero no tan flaco, le hago el desayuno y se va pa'l trabajo Paso a paso estamos creando y tenemos que apoyarnos en el día no paramos de llamarnos Me dice que muere de ganas, que se compró lencería, que me esperara en la cama con la comida servía Que no llegue tarde, que ya hoy esta que arde, hoy no quiere llegue tarde Quiere mele comer pastel, que no llegue tarde, que ya hoy esta que arde Hoy no quiere llegue tarde, quiere mele comer pastel Baby, robame el aliento y hazmelo lento Te celo hasta del viento, eres lo mejor que tengo